¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Speedtail nuevamente porque el McLaren Speedtail se convirtió oficialmente en el McLaren más rápido de la historia bueno, uno de los modelos de preproducción del nuevo hipercar híbrido del automotriz de walking superó la barrera de los 400 kilómetros por hora, quiero decir, destronando al mítico McLaren F1 y bueno, hablemos un poco de aquello cuando McLaren empezó a revelar información sobre un nuevo hipercar que recibe el nombre de McLaren Speedtail bueno, lo presentó como el auto más rápido de la historia de la compañía de walking un título muy ambicioso si se tiene en cuenta que dos décadas después del icónico McLaren F1 seguía teniendo esa medalla y bueno, el día del cambio llegó y bueno, después de que McLaren haya conseguido uno de su prototipo de preproducción del Speedtail conocido como XP2, se ha convertido en el primer McLaren de la historia en superar los 400 kilómetros por hora dejando una marca de 403 kilómetros por hora, destronando así al famoso McLaren F1 de los años 90 y el récord que mantenía de 386 kilómetros por hora este nuevo récord dentro de la compañía McLaren se ha producido durante el actual programa de pruebas alta velocidad que ha llevado por distintos rincones del mundo incluyendo esta pista de Johnny Volman Pro Drive Ground de casi 5 kilómetros de longitud en el Centro Espacial Kennedy en Florida donde el piloto de prueba jefe de McLaren, Kenny Bragg, ha superado esos 400 kilómetros por hora otros lugares donde el Speedtail ha probado sus límites de velocidad máxima han sido las pistas de Papenburg en Alemania, incluso ideada en España bueno, y es que a diferencia de otros modelos de la compañía británica como por ejemplo el Senna, más pensado para las curvas este modelo se ideó desde el principio con el objetivo de alcanzar nuevos límites en lo relativo a la velocidad máxima algo que ya dejan claro las exóticas formas de su carrocería con una cola larga una cabina con forma de lágrima o ciertos detalles como las redas delanteras o semicarenadas o el hecho de que no cuente con retrovisores convencionales sino con una minúscula cámara que emerge de la carrocería tras esa rueda cuando sea necesaria y bueno, a eso se suma el hecho de que cuenta con un tren motriz híbrido que también le coloca entre lo más selecto el club de los Cypercars con una potencia de 1055 caballos de fuerza y como par máximo 1150 nm gracias a un profulsor biturbo tipo V8 de 4 litros y con otro eléctrico todo este potencial el McLaren Speedtel es capaz de hacer el 0 a 100 en apenas 2,5 segundos y los 300 por hora en apenas 13 segundos bueno, sin embargo, como era de esperar, será un auto tan rápido como también exclusivo porque la compañía McLaren va a fabricar solamente 106 ejemplares para todo el mundo con un precio que va a rondar los 2 millones de euros algo así como 8 millones de pesos chilenos y bueno, de hecho las primeras unidades van a comenzar a entregarse en febrero del año que viene 2020 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!